Para las personas que les falta tercera, cuarta, dosis, estamos a la quinta dosis ya, colocando a poner las vacunas. Donde la gente, vemos mucha gente en la peatonal, la gente se acerca, está... Sí, 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 por lo menos está moviendo. Moviendo, ajá. ¿Ustedes van a estar hasta qué hora hoy? Sí, estamos hasta las doce. Dos, ajá. Sí, a la tarde también vienen los chicos. Estamos viniendo toda la semana acá estamos. Tema, chicos, ¿están viniendo los chiquitos, la gente está teniendo los chiquitos? Porque había como una tasa que no era tan, tan... Sí, 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 pero vacunas de COVID estamos haciendo bastante ahora. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. Me vine por la peatonal al final, mirá, no me voy a comprar la moto, ¿sí? Me vine por otros regalos para lo que es la Navidad y demás, pero de paso cañazo, mirá. He faltado la cuarta. Pará, con cariño, ¿puedes? Yo vos sé que te quiero. Feliz Navidad. Ah, se está divino. Ay, un crack. Ay, vos sabés que yo estoy con miedo a las agujas, pero este es un crack. Me encendió. Gracias, amigo. O sea, te venís por la peatonal, viste, te trae el regalito, y de paso te lleva la vacunita. Dos por uno sería esto. Me encanta, me encanta. Gracias. Bueno, ahí está Federico Gómez. Lo vacunaron, lo vacunaron a Federico Gómez. Se puso la vacuna contra el COVID, está muy bien. Aprovechó, dijo, ya pasaron 120.